Nos encontramos el día de hoy a las afueras de un centro de verificación vehicular aquí en la ciudad de Tijuana ubicado en la zona este de la ciudad de Tijuana y precisamente le quiero mencionar que a partir de septiembre la verificación vehicular estará siendo obligatoria y con un costo de 540 pesos. Usted recordará que en este año y el pasado la verificación vehicular no fue obligatoria precisamente esta concesión se la dieron por 15 años a estas verificadoras aquí en el estado de Baja California y precisamente el recaudador de rentas en una entrevista mencionaba como es que a partir ya del mes de septiembre del presente año ya será una vez más obligatorio que usted traiga sus vehículos a la verificación vehicular. El costo era de 350 pesos anteriormente. A partir de septiembre usted que tiene un vehículo regular con placas, que paga impuestos, que paga sus placas a tiempo pues tendrá que venir a pagar 540 pesos por la verificación y en dado caso de que su vehículo no pase pues bueno va a tener que llevar su carro al mecánico, dejarlo en óptimas condiciones y volver a venir al centro de verificación. Anteriormente usted podía venir y con el mismo voucher, pues bueno le hacían la verificación, hay que ver cómo lo van a manejar en esta ocasión porque mucha ciudadanía está molesta porque mencionan que es plenamente recaudatorio y que también aquí en Tijuana pues bueno el tema de los autos chocolate es un tema que no resuelven porque usted que tiene placas vigentes, usted que tiene placas fronterizas nacionales paga usted estas vialidades y estas calles por donde los carros chocolate no pagan un solo centavo. La ciudadanía se encuentra molesta por este tipo de acciones por parte de gobiernos del estado en donde Jaime Bonilla Valdez, el gobernador, pues mencionaba que también hay que ayudar a los ciudadanos pero pues subir de 350 a 550 pesos una verificación, pues bueno, es bastante, ¿no? Tomando en cuenta la situación que tenemos con el COVID, con el poco empleo pues siempre el afectado va a ser el ciudadano regular porque los carros chocolate también dicen que en septiembre se van a regularizar hay que ver porque esto ha sido un tema de año tras año, administración tras administración y no le han dado solución, así que usted que tiene un vehículo pues hay que ahorrar 540 pesos para su verificación vehicular ambiental a partir del mes de septiembre y también tenga cuidado porque los carros, los vehículos del SAT estatal ya se encuentran dando requerimientos en las calles de la ciudad de Tijuana para que usted vaya y pague sus placas en tiempo y forma como debió de haber sido sin embargo, pues las vialidades siguen en mal estado, las calles llenas de baches entonces, pues el ciudadano se molesta, ¿no? por este tipo de acciones que hacen los gobiernos no le hagan los ojos Gracias.